¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste a Flappy Sonic? El más divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en el botoncito de aquí arriba. ¡Adiós! ¡Ay, qué rico quesito, la verdad! Sí, ¿verdad que sí? ¡Ay, quién habla así, eh! Yo, el papá de... de Oddy. ¡Oye, hablas como Nub! ¿Como Nubo? Sí. ¡Ay, bueno! ¡Oh, verdad que quedó bien rico el queso! ¡Sí! Bueno, ¿qué tal si ya nos vamos? Me parece perfecto, vámonos. ¡Ya me voy, papá! Sí, con cuidado. Bueno, voy a colocarme esto. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, vamos a mi casa a jugar! ¡Vamos a mi casa a jugar! ¡Vamos a mi casa a jugar! ¿Qué es eso, Baldis Basics? ¿Qué es eso? ¡Ay, no, me está pegando! ¡Me está pegando esa cochinada! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vámonos, Harry! Sí, vámonos. ¿Pero qué hay que hacer? No lo sé, yo creo que quitar a ese Baldis Basics. Sí, vamos por armas. ¡Oh, ¿para dónde están armas? ¡Quedan para allá! ¡Vamos rapidísimo por armas! No podemos permitir el que nos hagan daño. ¡Vamos a ver, vamos! ¡Necesitamos irnos rapidísimo por armas! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Necesitamos buscar rapidísimo! ¡A ver! ¡Rapidísimo! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos rapidísimo por aquí! ¡Oh! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ay, que apresúrate! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Au! ¡Oh, me dolió! ¡Oh, sí, lo sé! Tenemos que ir por armas. Tenemos que deshacernos esa cochinada de Baldis Basics. No sé qué sea eso, pero... ¡Da miedo! ¡Ay! Muy difícil andar en los bosques a esta hora. ¡Oh! No podía atacar en la mañana o en la tarde cuando no hay monstruos todavía. Bueno. Vámonos, vámonos, que tenemos que... tenemos que seguir adelante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, aldea! Armas, ya casi llego por las armas. ¡Ay, no, me van a destruir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué miedo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Déjenme en paz, porquerías. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Cuidado. así sí perfecto vamos por buen camino muy bien tenemos que llegar por allá perfecto así estamos más que bien a ver rapidísimo tenemos que llegar hacia este lugar así 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 sí por aquí están las armas por aquí ya deben de estar o en dónde no lo sé quién habla así o no sé tal vez es el fantasma de nubo o bueno o bien ya tengo las primeras armas y al menos ya con esto va a ser muy difícil que me logren destruir pero de todos modos no hay que cantar victoria vámonos a ver vamos a ver rapidísimo hay que movernos por aquí toma cochinada fea bien y ahora hasta ya hasta llegar por las otras armas vamos a ver vamos de inmediato vámonos de inmediato vámonos de inmediato listo tenemos que llegar por aquí así perfecto esto está más que bien a ver rapidísimo quítate antes de que me ataquen ellos yo te ataco cochinada a ver vámonos así vamos bastante bien hasta ahorita y ya que están las otras armas y ahora solamente tengo que regresar hoy bueno y lo logramos por allá están aquí no tengo que derrotarlos vamos 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 quítense 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 hoy hoy no es demasiado difícil vamos 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 bueno 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 a ver así listo listo tenemos que tenemos que golpear esto a ver 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 listo le seguimos pegando así y y ya casi los destruimos sí hoy lo logramos oh qué bien listo tenemos el arco ahora tenemos que regresar a pelear con baldis basics tenemos que quitarlo de ahí de la aldea porque no sé ni qué está haciendo ahí la cochinada sólo está estorbando sólo está siendo oculto pero vamos a quitarlo pero vamos a quitarlo vamos a quitarlo 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 a ver a ver porquería oh no me vas a venir a a dar miedo te voy a quitar de ahí hoy se me ocurre que tal vez lo mejor es hacer un pequeño barco toma oh les gané antes de que éste me ganara tal vez sí lo mejor es hacer un pequeño barco hoy lo aventé muy lejos ahí está y nos vamos a ir en esto ríg está bien yo te sigo en a ver hacemos esto y te voy a hacer un barquito también muy bien a ver a ver así ahí está uno ahí está otro y aquí está el último bien tomo ríg este es tuyo muy bien pero vámonos sube tu barquito y vamos a empezar la navegación bien a ver porque solo así vamos a llegar más rápido todavía está bastante lejos a donde tenemos que ir a la aldea todavía queda lejos voy pero no había mucho que hacer bien vamos a ver vamos a ver rapidísimo a ver perfecto bien 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 necesito necesito voy a ir de aquí así así está muy bien ok ahí está ay qué hice uy no explotó tengo que apresurarme vamos vamos qué está sucediendo aquí a ver vamos 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 tengo que tengo que llegar rapidísimo por allá oh explotó un creeper por allá vamos a ver bueno me voy a apresurar rapidísimo bien ya estamos muy cerca ríg oh sí a ver ya estamos aquí a un paso de baldis basics voy a pelear con este horrible engendro y monstruo ay ay me da mucho miedo vamos a pelear con esta cochinada ven para acá ven para acá ven para acá bien con lo que va a ser difícil a ver a ver a ver a ver a ver necesito enfrentarme a ti porquería vamos y esto está funcionando bien vamos 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 solo que es difícil oh es difícil bastante difícil bien 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 necesito llevarlo aquí sí sí en el suelo vamos a pelear vamos 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 listo listo esto está funcionando a la perfección oh sí tenemos que destruirlo ríg tengo que destruir esta porquería asquerosa no sé que sea el baldis basics pero solo sé que da miedo bien 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 unos cuantos golpes más y es todo mío perfecto y toma lo logramos sí 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 lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos perfecto ahora vámonos logramos logramos no logramos eso yo ¡Gracias!